Música Amigos, Tijuana Comunica, bienvenidos a otro segmento de Grillos Políticos. Música El mes de julio dejó 190 ejecutados en Tijuana y oficialmente es el mes más violento en el 2021. Con un total de 190 ejecutados cerró julio en Tijuana, superando el mes pasado y así sumar 1,213 ejecutados en lo que va del año. De acuerdo a los datos de la Guardia Estatal de Seguridad Pública del Estado, también en las últimas horas se han reportado 6 ejecutados. Pues ahí lo tienen amigos, la semana pasada les hablé de que hubo varios ejecutados con narcomensajes y es la historia de siempre, no hay detenidos. Música Adquiere ya la casa de tus sueños a solo 300 metros de la playa, en el corazón de Rosarito, Baja California. Encuentra el hogar que siempre quisiste, con alberca, excelente seguridad, la mejor vista y en residenciales con juegos y áreas verdes. Grupo Aries cuenta con atractivas facilidades de pago, sin importar tu historial crediticio y situación financiera. Todo esto para que vivas como siempre lo has deseado y en un residencial de primer nivel. Vive la experiencia Aries. Música Continuamos con nuestro segmento de Grillos Políticos. Música En la consulta popular se gastaron 500 millones de pesos y fue un rotundo, pero un rotundo fracaso para los que pensaron que iba a decir éxito. Ya que hasta el mismo presidente se dio cuenta que hubo muy poca participación, pero dijo que a pesar que la mayoría de los mexicanos no votaron, él seguirá buscando las pruebas para enjuiciar a los expresidentes. El presidente Andrés Manuel Pérez Obrador mencionó que no descarta la posibilidad de abrir el juicio en contra de los expresidentes en caso de tener pruebas. AMLO señaló que a pesar que los resultados de las votaciones no hayan sido vinculantes, fue importante haber echado a andar el proceso democrático. Y parafraseo lo que dijo nuestro presidente para que nadie se siente intocable en absoluto, en ningún nivel, en la escala. Y no se deje de respetar al pueblo que es el soberano el que manda. ¿Pues ahí lo tienen amigos? ¿En verdad mandamos nosotros? ¿O más bien es culpa de nosotros por no participar? Leo en sus comentarios sus opiniones. ¿Quién tienen la culpa? ¿Los ciudadanos que no les importa? ¿O un gobierno que le gusta hacer mucho ruido, pero truena muy pocas nueces? Este domingo 1 de agosto se acordó que la Comisión de Baja California será presidida por el diputado Sergio Moctezuma. Destacando que participará como secretario en las comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, además de la Comisión del Trabajo Prevención Social. El ahora diputado electo por el Distrito 8 del municipio de Tijuana expresó que la justicia no es un privilegio, sino un derecho de todos, y que por ello analizará al interior de la comisión temas torales en el Estado que sigan permitiendo el bienestar para los ciudadanos y ciudadanas, así como impulsar leyes justas y reformas adaptadas a las necesidades actuales. Y que les permita continuar con la consolidación de la Cuarta Transformación en Baja California. Adquiere ya la casa de tus sueños a solo 300 metros de la playa, en el corazón de Rosarito, Baja California. Encuentra el hogar que siempre quisiste, con alberca, excelente seguridad, la mejor vista y en residenciales con juegos y áreas verdes. Grupo Aries cuenta con atractivas facilidades de pago, sin importar tu historial crediticio y situación financiera. Todo esto para que vivas como siempre lo has deseado y en un residencial de primer nivel. Vive la experiencia Aries. A través de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las identificaciones anti-COVID que Europa está pidiendo para poder viajar o ingresar a establecimiento. Sin embargo, ante las manifestaciones por parte de sus habitantes por dicho requisito, aseguró que México no implementará estas medidas. Por lo tanto, exhortó a los jóvenes que cuiden a sus familiares y en caso de salir positivos, se aíslen, ya que con la aplicación de la vacuna a los adultos mayores, ahora son ellos los más propensos a contagiarse. Mi nombre es Isabel Mendoza, nos vemos la próxima. Construir una nueva visión para Tijuana siempre ha sido nuestro camino a seguir. En Cosmopolitan Group, año con año nos hemos esforzado en construir hogares para nuestras familias, edificios inimaginables, experiencias y oportunidades. Este año no pensamos que sería la excepción. El reto al que nos enfrentamos nos invita a permanecer unidos. Hoy más que nunca estamos comprometidos con nuestra ciudad, reinventándonos día a día para construir juntos el futuro de Tijuana. Así lo hemos hecho por más de 15 años y seguiremos haciéndolo en equipo, gracias a quienes son parte de esta empresa. A cada uno de nuestros colaboradores, a nuestros arquitectos, proveedores, contratistas, vendedores, inversionistas y clientes que han confiado en nuestros ideales. Estamos más que listos para retomar actividades. Nuestra motivación está en construir el espacio que será tu nuevo hogar, tu oficina, el hotel que pronto disfrutarás y los espacios donde compartirás nuevas experiencias. En Cosmopolitan Group nos sumamos al esfuerzo, apoyo y perseverancia que los tijuanenses han demostrado ante esta situación. Todo esto pasará y estaremos más fuertes, más unidos, más humanos. En Cosmopolitan Group nos sumamos al esfuerzo, apoyo y perseverancia que los tijuanenses han demostrado ante esta situación.